Es mucho para contar como siempre, mientras vuelve el megacanje chicos, otra vez, ¿qué está pasando? Bueno, Javier Milei tocó la campanita en Wall Street y tras su discurso en el Centro Financiero Mundial, las acciones argentinas cayeron, hasta 3,6%, se ve que no lo recibieron de la mejor manera. Después igual metió fotos, selfie, gorrita de las fuerzas del cielo con Elon Musk. Mucho like, mucho tweet, pero por ahora ni un dólar a la Argentina. Hoy habla el presidente ante la asamblea de la ONU y ahí hará su show. Temo que arranque con un hola a todos, ¿no? No, pero en la ONU no, porque yo soy el león. Paga un peso, es que nada, ¿eh? Paga nada que arranca hoy ante la ONU un hola a todos, yo soy el león. Y viene a despertar leones. Viva la libertad, ¿no? ¿Que va a cerrar con viva la libertad, carajo? No tengo ninguna duda. Ese va a 0,1, ese sí. Si arranca con el hola a todos en la ONU. No, no, no. No, mañana no, en el resumen arrancamos con el hola a todos de mi ley en la ONU, acordate. Bueno, mientras tanto, cruce tuitero entre Luis Caputo y Cristina Kirchner por los vencimientos de deuda y por este megacanje que se viene. ¿Los incendios en Córdoba no aflojan? ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para ayudar a los habitantes de las zonas afectadas? Poco y nada, nos vamos a meter en ese tema. Y por supuesto en la crisis de mi ley y en las encuestas que siguen apareciendo, en este caso el índice de confianza de la Torcuato y Tela, que muestran una caída en la imagen presidencial. Mientras tanto, van fuerte por aerolíneas, ¿eh? Atención, jugadísima el oficialismo y la oposición oficialista para ir por la aerolínea de bandera. Movimientos en el sindicalismo y algunas cosas más que tenemos para contarles. Todo esto, mientras dejan un like, un comentario y arrancamos a resumir. Resumir, con el regreso del megacanje, otra vez el megacanje en la Argentina, otra vez. ¿Recuerdos del 2000-2001? Raúl de la Torre en Página 12 cuenta que el DNU 846, publicado este lunes por el gobierno, lo habilita a realizar un canje de deuda en dólares que vence en 2025, aunque empeore las condiciones de pago ya vigentes. En una actitud que podría calificarse de desesperada ante el fracaso de las gestiones por conseguir financiación externa, ahora el Poder Ejecutivo intenta auto habilitarse a emitir nueva deuda sin pasar por el Congreso ni cumplir con los requisitos de la Ley de Administración Financiera. Atención con esto, el DNU dispone que las futuras emisiones de deuda no estarán alcanzadas por las disposiciones del artículo 65 de la Ley 24.156, de dicha Ley de Control sobre las Acciones del Sector Público. Significa que se podría ignorar la exigencia de que cualquier canje de deuda se pueda hacer solo, siempre y cuando, si se mejoran las condiciones de monto, de tasa o de plazo de pago. Claro. Esa es la única posibilidad por ley para vos hacer una renegociación de deuda y demás. Hasta ahora se exige que haya dos de esas tres, o que mejore monto, plazo o... Sí. Son exigencias que fueron introducidas por ley en 2007, año 2007, precisamente para que no se repita la experiencia del megacanje del 2001 que tuvo a Federico Sturzenegger, en aquel momento funcionario de Cavallo. Como el padre de la criatura. Bueno, y ahora de vuelta con un rol protagónico en el gobierno de Milley, ¿no? Esta operación significó en aquel entonces un incremento del volumen de deuda en un 40% sin recibir fondos en efectivo a cambio, con la supuesta intención de evitar un default que igualmente ocurrió seis meses después, con la crisis política, económica y social que todos recordamos, ¿no? Este DNU, entonces, habilita a Milley a un canje de deuda sin control, a un megacanje, ¿no? De vuelta, recuerdos de, en definitiva, los mismos de siempre, ¿no? Uno no puede sorprenderse cuando ves que están Sturzenegger, Caputo, Bullrich, y decís, che, qué raro, esto se parece mucho al gobierno en el que ya estuvieron de Sturzenegger, Caputo y Bullrich. Y bueno, sí, hay una identidad ahí, ¿no? Una marca identitaria. Igual es muy sospechoso, para renegociar la deuda necesito quitar el artículo que dice que eso tiene que ser conveniente para el país. Sí, sí. No, a ver, lo que hay de fondo acá es que no están consiguiendo un dólar. Claro. Bueno, el problema es ese. Mucho Wall Street, mucho Elon Musk. Campanita, todo. Campanita, foro de las máximas libertades en el mundo, pero no te ponen un dólar hoy en la Argentina. Ni siquiera las que estaban confirmadas, caso Petronas, lo que se vio en los últimos días y la planta de GNL. Dice Marcelo Falac, hoy en Letra P, Bueno, la que salió en el cruce de esto específicamente fue Cristina Kirchner, advirtió sobre este DNU, porque elimina los requisitos que debe cumplir el gobierno en el caso de que quieran canjear la deuda pública. Y se pregunta, ¿no? ¿Qué quiere hacer Caputo con los próximos vencimientos de deuda? ¿Volver a incendiar el país en la hoguera de la deuda, como hizo con Macri y el FMI? Bueno, el tuit de Cristina es largo, se titula Argentina bajo fuego, y habla de dos fuegos, los fuegos del presente y los fuegos del pasado y del futuro. En el primer tramo cuestionó al gobierno de Milay por la situación en Córdoba, los incendios, al advertir que en el primer trimestre de 2024 no ejecutó un solo peso de los fondos asignados al manejo del fuego. Ya después, en la segunda parte, apunta a esta modificación de la que estamos hablando, en la ley de administración financiera, ya figuraba en el primer proyecto de la ley bases, recuerda a Cristina, algo que ella observó incluso en su documento, el publicado en febrero. Sin embargo, esa patente de corso, dice, finalmente no se incluyó en el proyecto sancionado, aunque ahora sí figura en el proyecto de ley de presupuesto. Y se pregunta ahí Cristina, ni siquiera con un ajuste desalmado e inhumano el ministro Caputo de Milay puede pagar la deuda que el ministro Caputo de Macri generó, se pregunta Cristina. Lo que generó es la respuesta de Caputo, respondió el ministro de Economía desde Nueva York, porque está allá con Milay. Toda la deuda de los últimos 20 años la generaste vos, dice. Es un fenómeno. Que alguien le haga acordar a Caputo. Es un fenómeno. La verdad que la capacidad de hacerse... Sí, sí. No, ni idea. Yo recién llegué. No sé. ¿Quién? ¿Ministro de qué? No. ¿Vos no a qué? ¿Al 100 años? No. Bueno. Guiada por el primate que tuviste, ministro de Economía, dice. Mirá vos. Primero heredaste dos puntos de superávit fiscal. Atención a esto, porque Caputo recuerda qué heredó Cristina y qué dejó. Heredaste dos puntos de superávit fiscal y lo convertiste en siete de déficit. Luego Macri te dejó casi equilibrio primario y lo volviste a llevar a cinco puntos de déficit. Y bueno, y acá ya una parte... Tremenda. Tenía razón tu marido cuando decía que no sabías nada de Economía. Cristina, quédate chillando tranquila, que es lo máximo que podés hacer, porque no vas a volver a gobernar nunca más, dice Toto Caputo. Mira. Bueno, y Cristina volvió a responder. Como ministro de Macri, lo sabía, endeudador, sería en dólares y muy mentiroso con los números. Ahora, lo de violento y misógino. Como ministro de Mirey, la verdad que no la tenía. Se ve que es contagioso, dice Cristina. Mirá lo que decía de vos tu jefe actual, Bobo. ¡Oh! Ya echá la bola, Cristina. Anda para allá, Bobo. Y publica Cristina lo siguiente. Escuchen. Acá hubo un desastre monetario. Sí, que fue el 28 de diciembre. Se lo trató de arreglar como pudo. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional. Vino Caputo. O sea, lo echaron a Sturzenegger, acusándolo de manejar mal la mesa. Se fumó 15 mil millones de dólares de reserva irresponsablemente, ineficientemente. Y nos deja este despiole de la ley Click. Y bueno, digo, ahora Sandler y va a tratar de hacer lo que pueda. Pero la verdad, digamos, acá, vos fijate esto. Caputo es uno de los responsables del 28D. Y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Lo hizo Caputo en dos o tres meses. Bueno, ahora Caputo es el mejor ministro de Economía de la historia de la Argentina y la humanidad toda. Pero ese era el Milley panelista de tele cuando hablaba de Caputo y su rol durante el gobierno de Macri. Bueno, sobre eso de la herencia, las deudas y qué sé yo, en redes se recordó mucho también aquello que decía Nicolás Dujovne. ¿Se acuerdan que también pasó de ser panelista de TN, el momento Whisky con Pagni, a ser ministro de Economía de Macri? Luego del desastre de Caputo, sobre cómo dejó Cristina la deuda al gobierno de Macri. Yo diría que este gobierno asumió con una ventaja clara, que era su capacidad de endeudarse producto de la baja deuda que le había dejado el gobierno anterior. Tenía muy poca deuda baja, Nicolás. La deuda pública de la Argentina. Es baja. Es baja en relación a los estándares internacionales, claro. Pero para, para. Pero para, 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 para. ¿Te acuerdan? El para, para, para de Fantino. Bueno, bueno, eso era lo que decía Dujovne sobre el nivel de deuda que había heredado el gobierno de Macri del gobierno de Cristina Fernández, ¿no? Puesto esto en contexto, bueno, lo que dice Caputo de la mayor endeudadora de los últimos 20 años en la Argentina, verdaderamente ni siquiera es una discusión ideológica. No hay ahí una forma que vos decís, no, bueno, según cómo lo mires, viste, qué sé yo, discusiones de economistas. No, es objetivamente mentira. Sí. Sí. Además, dicho por Caputo, que es el máximo endeudador de la Argentina de los últimos gobiernos, ¿no? Como ministro de Economía de Macri nos llevó al FMI, que por supuesto, por el apoyo político en aquel entonces de Trump, consiguió el mayor préstamo de la historia del FMI a un país. O sea, somos los principales deudores del fondo en el mundo gracias a Caputo. Y ahora que viene el Messi de las finanzas a conseguir los dólares que necesitaba este gobierno, supuestamente, o para dolarizar o para evitar una devaluación, no los consiguen y están flexibilizando, o al menos es la idea, es lo que proponen, las formas de hacer un canje de deuda. Que pueden ser, entonces, según se habilitaría, hay que ver si se aprueba, si eso avanza y continúa su camino por el Congreso, canje de deudas que perjudican a la Argentina, básicamente. Ni más ni menos que eso. Algo hoy prohibido por ley, bueno, podría habilitarse, insisto, en caso de que esto avance en los próximos meses. Bueno, veremos. Mientras tanto, mi ley habló en Wall Street y cayeron las acciones inmediatamente después. Esto es muy curioso. Ah, bien, porjado. El presidente subió al palco del piso donde se hacen las transacciones. Estuvo ahí todo lo que vimos, las imágenes de ayer. El viva la libertad carajo, ahí agitando desde el palco del Wall Street. Con Patricia Bullrich a su derecha, Toto Caputo a su izquierda. Detrás, Karina Milei y Diana Mondino. Y la campanita, ¿no? Nueve en punto, nueve y media en punto, obra local. Con esa arenga eufórica, con sus principales funcionarios que los escoltaban. Vamos, vamos, gritaba y agitaba los brazos. A los que estaban ahí abajo, ya listos, los muchachos de Wall Street. Para empezar a laburar, pim, 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 vender acciones, comprarse, tomás, vendo, compro, vendo, compro. El último presidente argentino que lo había hecho fue Néstor Kirchner en 2006. Acompañado en aquel entonces por Cristina Kirchner, senadora, y Alberto Fernández, jefe de gabinete. Bueno, por lo tanto, no es tampoco una novedad en la historia argentina. Por supuesto, esto es para los libertarios una especie de, ahora sí la Argentina es faro mundial de no sé qué cosa. Bueno. Fenómeno más real. Las fotos de la agencia Associated Press, ayer dieron mucho que hablar, fotones realmente. Tremenda. El fotógrafo de AP. Circuló en todos lados. No, fue ver nacer un meme también, ¿no? En el momento en el que vimos la foto esa ya icónica de Milley con el martillo en la mano, con una cara de Joker, dándole a vaya uno a saber que... ¡Oh, ya! Realmente dejó varios memes. Y la foto de Milley, esa foto tan conocida ya de Milley, fue tapa hoy en Estados Unidos del Wall Street Journal. Es la foto del diario de Wall Street, básicamente. Argentine Leaders, Star New York Visit, which bang, con un martillo, ¿no? Dándole ahí... Foto de tapa, grande, ¿eh? Para los que no la están viendo, es central de Milley. Es la foto de tapa hoy del Wall Street Journal con esa cara de vengo a romper todo. Sí, un diario, sí, tipo La Nación, de los Sábanas, con la foto grande. Igual el diseño de La Nación sería la foto principal de La Nación, pero el Wall Street Journal. Sobre esta foto, Eduardo Feynman esta mañana en Mitre, ¿qué dijo? A ver. Mire, Santidad, el jabo está en la tapa del Wall Street Journal. ¡A ver, a ver! Impresionante, ¿no? La imagen me parece que no es la mejor, ¿no, María? A ver, quiero tu opinión. No, no lo es. Es verdad, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? ¿En una mala foto? No, 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 no. ¿No? No, no. Esa es una actitud del presidente. Antes de tocar la campanilla, está con el martillo y la campanilla allí en Wall Street. Este, qué sé yo. Parece, algunos lo comparan con el Guasón, ¿no? Con el Joker, ¿no? Claro, pero no. La imagen es complicada. ¡Ah! Las risas. Sí, sí, sí. Y se ríen todos. Pará, Rono, no seas así. Risas en Radio Mitre. Yo la vi esta mañana, me pareció... no me gustó. No me gustó. No me gustó. Fue más medido el que dijo que no me gustó. El doctor, ¿no? Sí, sí, sí. El doctor Cormita. A mí no me gusta, ¿eh? Sí, sí. No me gustó eso. Bueno, antes de tocar la campanita y todo este circo y las fotos tan difundidas por el mundo, mi ley dio un discurso en el que se refirió a varias cosas. Lo extraordinario que es su modelo económico, pero en un momento se refirió al cepo cambiario, a algo que los que tienen que venir a poner plata en la Argentina, están viendo básicamente si levanta o no el cepo, porque los que vienen a poner plata quieren saber cuándo se la pueden llevar. Básicamente por eso. El cepo lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero, dijo. O sea, le puso fecha cuando la tasa de inflación sea cero. Bueno, veremos, eso puede suceder. Pero eso no es ponerle fecha. Ahora, lo curioso es que tras ese discurso, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street cayeron hasta 3,6%. Los bonos soberanos se mantuvieron estables y el riesgo país finalizó finalmente la rueda en 1.300 puntos. La bolsa porteña también operó en retroceso. Así, básicamente, en idioma, Millay, haciéndose el que sabe mucho de lo que habla, explicó el presidente por qué estamos bárbaros justo antes de que el mercado le responda con una caída de las acciones argentinas. Escúchalo. Aparte, eso va a ser un gran elemento para el crecimiento económico. Al mismo tiempo, vamos a liberar el CEPO. Escuchen. El CEPO lo vamos a liberar cuando la tasa de inflación que tiene el programa macroeconómico sea cero. Bárbaro. Básicamente, ustedes tienen una inflación observada en el consumidor, que es 4%, y una inflación inducida por el programa, dado los controles de capitales, dado el crawling peg y la inflación internacional del 2,5%. Por lo tanto, esa inflación hoy está en el 1,5%. Cuando ese 1,5% haya desaparecido, se va a dar en una situación donde además las LEFIs hayan desaparecido y la base monetaria en el formato tradicional coincide con la base monetaria amplia. En ese momento habrá desaparecido el money overhand y podremos abrir sin ningún tipo de problemas el CEPO, porque ya no tendrán balas para cargar las armas que puedan tirar la estabilidad macroeconómica, porque se habrá eliminado el exceso de pesos dentro de la economía. Está, bien, fantástico. ¿Entendieron, chicos? Oh, sí, claro. ¿Por qué era el money? El money overhand. El money overhand. El money overhand. Pero qué tipo el japonés, tipo que viene con crostitas, ¿viste? Sí, claro, exactamente. Bueno, ahí está. ¿Viste que habla como si supiera un montón? Sí, sí, sí. Y la verdad es que es como uno que fue a rendir sin haber estudiado tanto, la verdad. Sí, sí, pone todas las palabras clave. Hay que dejar de decir que Milay sabe de economía, chicos. Leyó cuatro libros de la escuela austríaca, hipermarginal en el mundo de los economistas. Y bueno, después fue un personaje que, listo, capitalizó una serie de cuestiones. Sí, lo hizo bien y llegó a donde llegó. Fantástico. Ahora, esto de que sabe de economía, vos lo escuchás hablar y te está diciendo que no hay inflación. Después está la vida real. Ustedes ya saben, no hace falta que les explique nada. Bueno, lo que sí tuvo Milay es otra foto con Elon Musk. Pulgares arriba. Ay, qué bueno. Pulgares arriba. Y gorrita de las fuerzas del cielo para el hombre más millonario del planeta. ¿Y plata? ¿Y plata? No, plata, por ahora no. Pero metió sonrisa y no trompita. Me parece que es un upgrade, que está creciendo, está madurando nuestro presidente. Yo lamento mucho que no esté Elon Musk haciendo duck face. Sí. Para mí es un atractivo que nos impidieron disfrutar. Pero bueno, son dos personas sonriendo a cámara. Ahora me parece más, no sé, hay algo de maduración, me parece. Y solo por nuestra salud mental no te traje la que está con todo el equipo, con Karina Milay. Ah, no. Igual la vi. Haciendo pulgarcitos para arriba todo tocaputo y demás. Bueno, en fin. Bueno, mientras esto sucede en Wall Street, venimos acá a la Argentina. Mientras arde Córdoba, ya son más de 17.000 las hectáreas quemadas por los incendios en la provincia de Córdoba. Según un informe de la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, basado en imágenes satelitales. Ahora las vamos a repasar. Ya 21 casas fueron alcanzadas por el fuego. En algunas zonas afectadas se cancelaron las clases. Hay más de 400 turistas que fueron evacuados del Cerro Champaquí. El gobierno provincial se va a presentar, según dijeron, como creyente en las causas por incendios. Y desde el gobierno nacional, bueno, el vocero presidencial Manuel Adorni dijo que el gobierno nacional puso a disposición de la provincia para ayudar a combatir el fuego y que ya están trabajando en el terreno aviones, helicópteros y brigadistas para mitigar la situación. También sostuvieron que desde el Ministerio de Defensa de Luis Petri se enviaron refuerzos de transporte y sanidad. Pero el que habló fue Martín Chargiora, el gobernador de Córdoba. Ayer a la tarde con Juana Morín en Futuroc dijo que debería haber más articulación nacional. ¿Cómo está la relación con el Estado Nacional? Recién comentabas un poco, bueno, la ayuda del Estado Nacional, más el equipamiento con el que cuenta la provincia, más la ayuda, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires y demás. Pero recién buscando datos me encontraba con que a junio de 2024 se ejecutó el 25% del presupuesto nacional de las partidas de manejo de fuego y del Servicio Nacional del Manejo del Fuego. ¿Cómo está? Porque uno muchas veces escucha esto de no hay plata, la subejecución de partidas y demás. Imagino que también es parte del debate, ¿o no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos una relación institucional correcta, pero hay debates que ustedes son públicos. A ver, el debate de la falta de los fondos de la caja, por ejemplo, en la caja de jubilaciones. Son debates públicos. Este tema, si vos me preguntás a mí, bueno, creo que tendría que haber un debate de la compra de una infraestructura nacional con aviones, con helicópteros, que permita para toda la Argentina, ¿no? Porque en el caso nuestro, como te digo, lo tenemos, pero hay provincias que no pueden tener justamente una infraestructura económica para poder sostener tamaña estructura. Entonces, lo que hacemos, todos los que estamos en el Plan Nacional del Fuego, actuamos solidariamente. Bueno, ahí chargó el gobernador de Córdoba que al mismo tiempo desligó la posibilidad de que tenga algo que ver el lobby y el negocio inmobiliario en los incendios de Córdoba. Dijo que lo adjudica más a una impericia humana, ¿no? No, no es así. Todo el mundo dice lo contrario y además eso explicaría también por qué Córdoba, que es una de las provincias más afectadas desde hace muchísimo tiempo por los incendios, no adhirió a las modificaciones que hubo en su momento a la ley del Plan Nacional del Manejo del Fuego. Bueno, lo que no está haciendo la nación lo están haciendo otras provincias que están colaborando con Córdoba, la provincia de Buenos Aires, también Santiago del Estero, mandando recursos. Ayer habló el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y responsabilizó al gobierno nacional por la grave situación de Córdoba y contó que desde la provincia enviaron ayuda. Dijo que el sistema de manejo del fuego fue lesionado de muerte con el decreto 70. Estamos trabajando desde el día sábado, entre las 7 de la mañana y las 7 de la tarde. Nuestros helicópteros trabajaron en la zona de la Cumbrecita, en la zona de General Belgrano y por supuesto estamos trabajando bajo la coordinación del comando unificado de la provincia de Córdoba. No somos libres pensadores ni trabajamos solos, estamos subordinados a ellos. Está nuestro director de defensa civil, Fabián García, y hay 15 bomberos que fueron a asistir junto con los pilotos. Hay 6 vehículos de tierra que le dan logística al apoyo aéreo y estamos colaborando con la provincia de Córdoba para poder sofocar el incendio en el marco de un sistema de manejo del fuego que fue absolutamente lesionado de muerte con el decreto 70 que quitó el financiamiento del plan del manejo del fuego. Bueno, ese por si no lo conocían es el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. Lo digo porque muchos creen que todavía es Bernie. Bueno, ya no, ya desde hace un tiempo no es más. Es el director de la Bucetich ahora. Exactamente. Bueno, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, la CONAE, dio a conocer las imágenes satelitales que van capturando la evolución de los incendios forestales en la provincia de Córdoba, específicamente ahí en las zonas de Valle de Punilla y Calamuchita. El monitoreo se realizó desde el viernes 20 de septiembre a través de la unidad de emergencias y alertas tempranas de la CONAE y para ese entonces ya había más de 17.000 hectáreas quemadas. Sin embargo, ayer los propios funcionarios provinciales que sobrevolaron la zona hablaban ya de 30.000 hectáreas quemadas. Verdaderamente una situación muy, muy compleja. No es una novedad y ese también es un punto a destacar, que no sea una novedad, que cada año estamos hablando de grandísimos incendios forestales, no solo en Córdoba, en Santa Fe y en lugares donde por lo general suele haber intereses del negocio inmobiliario, ganadero, etcétera, y bueno, y también por el corrimiento total, esto es parte también, no es por eso que se prendió fuego y no es por eso que empezó a haber, de repente, incendios en la Argentina, pero el corrimiento total del Estado, la falta de asistencia, la falta de preocupación, la más mínima preocupación por lo que está pasando en Córdoba es también parte de todo en manos de la libertad del mercado, bueno, andá y resolvélo. Y encima ya llorá que tiene un apuro por desligar a la gente del negocio inmobiliario que se lo ve apurado. Sí, qué necesidad, se debe estar investigando todavía de dónde viene el fuego. Escuchen este testimonio de unos criadores de caballos que perdieron todo ahí en la zona de Córdoba. Se nos quemó todo, se nos quemó todo, nos mintieron los bomberos, nos mintieron la provincia. Somos criadores de caballos criollos. Criadores de caballos criollos, no nos quedó un caballo, no nos quedó un alambre, no nos quedó una casa de los vecinos, vinieron los vecinos a abrazarlos, a decir, ayuden, no, no vienen bomberos, no tenemos quien nos pueda ayudar, no tenemos nadie, siempre los basqueanos, nunca dieron la cara, los bomberos dijeron, sí, ahí están saliendo, están saliendo, están saliendo. Y ahí es donde se termina el relato, ¿no? Porque vos escuchás a Yariora, escuchás lo que pueda llegar a decir Adorni, escuchás lo que dicen unos y otros de quién es la culpa y quién hizo y quién no hizo y eso es lo que está pasando, ahí es donde está el fuego prendido. Eso es lo que está sucediendo y ahí está la vida real de las personas. Bien, amigos, cambiamos de tema. Pasamos a Aerolíneas Argentinas, ofensiva del oficialismo que acordó con el PRO el apoyo de una iniciativa que promueve la venta de Aerolíneas Argentinas y con respaldo de distintos sectores de la oposición, se va sumando la coalición cívica, se van sumando sectores del radicalismo y parece, al menos en diputados, que empiezan a darle los números a los que quieren privatizar Aerolíneas. El tema va a ser tratado mañana en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, ahí el PRO, la coalición cívica y la UCR avanzan con proyectos para privatizar Aerolíneas, cuenta David Cayón en Infobae que se va a reunir este miércoles, un plenario de comisiones de transporte, por un lado, y de presupuesto y de hacienda, por el otro, en la Cámara de Diputados para tratar dos proyectos de ley que apuntan a la privatización de Aerolíneas Argentinas. La comisión es presidida por la radical Pamela Berasay, que responde políticamente al gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, la parte del radicalismo más mimoso con el presidente Milley y enfrentado, además, Cornejo, a la conducción nacional de su partido, Martín Lustó. Y por el lado del presupuesto de hacienda, la presidencia la ocupa el ahora libertario José Luis Esperta. Así que, bueno, son dos comisiones que pretenden avanzar fuertemente y decididamente en la privatización de Aerolíneas. En el temario a debatir hay solo dos proyectos que tienen el mismo título y es muy sencillo el proyecto. Declárese sujeta a privatización a la Compañía de Aerolíneas Argentinas Sociedad de Anónima. Sí. Punto. ¿Y los dos son iguales? Sí, sí, son muy parecidos. El primero es de Hernán Lombardi, el diputado del PRO, junto a otros 20 diputados de su mismo partido y que cuenta, además, con el apoyo de Mauricio Macri, que está obsesionado ya desde hace mucho tiempo con privatizar Aerolíneas Argentinas. Lombardi incluso ya había intentado, cuando fue funcionario de Macri, avanzar en la privatización de Telam y no lo logró. Bueno, ahora lo está intentando con Aerolíneas. Son donde tiene intereses, ¿no? El turismo, los medios, Lombardi también, ¿no? Tiene sus propios intereses ahí. Bueno, dice Lombardi que, además del apoyo de la Libertad Avanza, tiene el respaldo de la coalición cívica y de una buena parte de la UCR. Veremos qué sucede. Después hay otro proyecto que impulsa la coalición cívica y que tiene también la firma de varios de los diputados del bloque. La dirección es la misma, que es privatizar la compañía. Ah, ok. Sin mucha vuelta. Y mientras tanto, veremos qué sucede con eso. Después hay que ver qué pasa en el Senado. Primero diputado, después el Senado. Mientras tanto, el gobierno sí avanza por la suya con más desregulación. Mientras los gremios de transporte analizan convocar a un paro general del sector en rechazo a la decisión del gobierno de acotar la discusión salarial, el gobierno abrió el fuego para que más tripulaciones extranjeras hagan vuelos de cabotaje. Miley habilita la operación de pilotos y aeronaves extranjeras. Alquilar naves con matrículas de otros países y contratar personal extranjero es básicamente parte de la estrategia para que empresas foráneas desembarquen en la aerolínea de bandera. Es un paso más en la dirección que ha decidido el gobierno. La jugada es posible. ¿Sabés por qué? Por el decreto 70-20-23, el famoso decreto que anunció por cadena nacional Miley con todo su gabinete y el esturce ahí parado al lado grandote. Bueno, con esa herramienta que sigue vigente. Sí, sí, que sigue vigente porque el Congreso no lo ha rechazado. Es que pueden avanzar con esto, por ejemplo. Y básicamente entregarle parte del servicio a las Unidas Argentinas a compañías privadas y fundamentalmente contrarrestar las medidas de fuerza que los trabajadores aeronáuticos llevan en demanda de una actualización salarial, habiendo perdido, según denuncian, más del 40% de poder adquisitivo desde que asumió Miley. Y empieza a haber movimientos en el sindicalismo. Contábamos en relación a esto la semana pasada. La organización, la unidad de todos los sectores sindicales del transporte. También de la unidad hacia la que van las dos CTA. ATE definió un paro nacional en todo el país. Y movilización a Plaza de Mayo. Novedad de las últimas horas. En un plenario de este lunes, la Asociación de Trabajadores del Estado decidió realizar un paro nacional con movilización a la Plaza de Mayo para el próximo jueves, 26 de septiembre. Este jueves, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, dijo tenemos que pasar de la resistencia al ataque para evitar nuevas cesantías masivas a fin de mes. Viste que cada tres meses vencen un montón de contratos y el gobierno aprovecha y limpia. Bueno, se viene ahora a fin de mes otra vez esa historia. En paralelo, este miércoles, en la CGT, habrá una conferencia de prensa a la tarde, ahí en el cuarto piso en la sede de Azopardo, para realizar anuncios sobre la convocatoria a una nueva marcha federal universitaria. El jueves y viernes hay paro universitario. La CGT mañana se reúne para decir cuando esté la fecha de paro vamos a participar. Posiblemente incluso tal vez hasta mañana mismo se anuncie la fecha. Se hablaba de 2 de octubre. Bueno, primeras días de octubre veremos cuándo se oficialice. También el jueves, investigadores del CONICET harán una jornada nacional de lucha y movilizarán a la jefatura del gabinete para que Guillermo Francos también pare con los despidos y habilite el ingreso de personal. Hay mil ingresos a cargos de carrera de investigación científica y carrera de personal de apoyo. Congelados hace más de un año, 900 contratos de personal administrativo que vencen a fin de mes, más de 600 trabajadores despedidos bajo la nueva gestión, sumado a esto a una pérdida salarial de más del 25% y al ahogamiento presupuestario que paraliza las investigaciones y que profundiza la motosierra de Milley en el sector en el presupuesto del año que viene. Toda esta información publicada ahí por el Partido Especializado Infogremiales hablan ya de varios movimientos en los próximos días del sindicalismo en Argentina. O sea, jueves, ATE a la calle y los científicos también a la jefatura del gabinete. Mismo día. Jueves y viernes universitarios. Interesante eso, ¿eh? Miércoles, anuncio de la CGT de que va a participar de la marcha universitaria. Estaba previsto y finalmente se suspendió, pero era para hoy. No sé si se postergó unos días más, pero acaban de informar que se suspendió. La reunión conjunta de las dos CTA para anunciar formalmente la unificación. ¡Oh! Pero no, pero está decidido y ya fue anunciado por las dos conducciones de las dos CTA. Pero bueno, ahí hay un movimiento ante el ataque permanente del gobierno a los sindicatos y una discursiva fuertemente antisindical, una organización, reorganización también del universo sindical en la Argentina. Pasemos ahora a la crisis de mi ley y a los testimonios de gente real. Ustedes vieron que los testimonios que hoy más se viralizan en las redes son los testimonios de las personas reales. Ni siquiera la política, ya algunos testimonios más o menos. De gente que cuenta qué le está pasando. La vida real de las personas, ¿no? Y en distintos canales, no es una cosa de los actores de C5N, como dicen los libertarios. Poné la Nación Más, poné los distintos canales. En todos lados hay testimonios de gente que explica qué está pasando, ¿no? Más allá del relato libertario permanente y su batalla cultural minuto a minuto. El dueño de una pizzería reveló que hace unos años, perdón, que hace unos meses atrás vendía 4.000 pizzas por mes y que ahora vende 900 pizzas por mes. ¡Ah, la mierda! En C5N dice que la venta se destruyó porque la gente no tiene un mango en el bolsillo. Juli, porque en esta pizzería, te diría, una de las más importantes de Bulón, porque atiende reparto en San Isidro, hasta en Lorqueta. Hace pedidos, hace algunos meses nomás vendía 4.000 pizzas por mes, Gastón, el encargado de este local, dueño. Y ahora, ¿cuántas aproximadamente vendés? Mirá, estamos en 900 a 1.000, 1.100. ¿De 4.000 a 1.000? Un día 1.000, 1.100 y después ya se muere. Laburamos 15, 18 días. Ahí andamos en 600, 700 pizzas y terminamos en 1.100, 1.900. O sea, cayó el consumo, cayó la venta, pero lo que subió fue la factura. Por ejemplo, la de Aiza, que es con la que entrábamos. La venta no es que cayó, se destruyó. No hay más venta, no tiene un mango la gente en el bolsillo. Se acabó esto y encima vienen las tarifas de una manera alocada. Acá estamos viendo una factura, esta es de 1.027.000 y la anterior de 478.000. Claro, se duplicó, pero estamos hablando de agua, no es que estamos hablando de otra cosa. Esto es agua. Esto es sumarle la luz, el gas. La luz, el agua y que no hay venta. Esto se derrumbó totalmente, no hay venta, no tiene un mango la gente. Acá en este local vemos más o menos más de 10 mesas, tenés 15 mesas. 18 mesas tenemos más o menos, sí, sí. Y para llenarlo tiene que haber un partido de fútbol importante. Se acabó, muchachos. Acá la gente venía, comía, gastaba, ahora no hay más nada. Se acabó, muchachos, dice el dueño de una pizzería, ¿no? Muy fuerte ese testimonio. Eso en C5N. Ahora escuchen en La Nación Más a un hombre en Avellaneda, jubilado con la mínima. Básicamente dice, mirá, dejé de pagar la luz y el gas porque no me alcanza, escuchá. Estamos preguntando por la realidad económica, lo veo con la moto, me imagino que labura. ¿Cómo ve la situación económica? Está mal para todos. Está complicado. Sí, complicado. ¿Llega a fin de mes, señor? No, se había jubilado el mínimo, pero no, no llego. Tengo chicos, dejé pagar la luz, lamentablemente el agua. ¿Dejó de pagar los impuestos? Sí, por ahora sí, porque no, 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 no da para más, no, no, está muy complicado. ¿Y qué opina del gobierno? Sí, es por mí que se vaya allá. ¿Que se vaya allá? Mirá, estaba mejor cuando estaba Cristina, Fernández, que sea como sea, pero podía comer. Ahora me voy a comprar un pedacito de asado, 8 mil pesos, puede decir, y somos seis en casa, no. Bueno, ahí escuchaban, ¿no? La vida real de las personas, los testimonios en vivo, en la tele y en distintos canales, ¿no? La situación de los comerciantes, la situación de los jubilados en ese caso, en general, ¿no? Está la vida real de las personas en una situación muy compleja y en paralelo el jabo en Wall Street pegándole a los martillos, sacándose fotos con Elon Musk y diciendo que su gobierno es extraordinario y que vamos rumbo al éxito indefectiblemente. Sin embargo, esto empieza a tener efecto en la imagen del presidente. A la caída generalizada de la imagen de Milley en todas las encuestas, que hasta hace un mes lo daban con números inalterables, ahora se suma un índice de referencia en la política, en el mercado, que es el índice de confianza en el gobierno que elabora la Universidad Torcuato y Tela. Se publicó en las últimas horas el nuevo resultado. Registró en septiembre una caída del 14,8% en relación a agosto. Casi 15 puntos de caída en la confianza del gobierno. Es una bocha, chicos. De agosto a septiembre, mes a mes. De un mes a otro. Sí, sí. Para situarse de esta manera en el peor registro desde el inicio del gobierno de Milley, ¿no? La medición se ubicó incluso por debajo de los registros de Mauricio Macri y de Alberto Fernández para esta misma época del año, en su primer año de gobierno. Eso ya es un montón, ¿eh? Sí. Peor que Macri y que Alberto al noveno décimo mes de gobierno, ya es un montón. El informe detalla que la variación del índice respecto de agosto fue negativa en sus cinco componentes, no se salvó ninguno. Preocupación por el interés general, con una caída del 16%. Eficiencia en la administración del gasto público, con una caída del 18%. Honestidad de los funcionarios, con una caída del 15%. Y capacidad para resolver los problemas del país, con una caída del 9,5%. En todos los elementos cayó la confianza en el gobierno de Milley. El trabajo que la Universidad Torcuato y Tela realiza mensualmente desde el año 2001, cada mes desde el año 2001, lo que permite seguir una serie, indaga sobre las expectativas de los encuestados en la mejora de la economía, en la evaluación general de la gestión de gobierno, en la eficiencia del gasto público, en la honestidad de los funcionarios y, por supuesto, también, como veíamos, en la capacidad de resolver los problemas del país. En todos esos aspectos, el índice de confianza se desplomó y en total son casi 15 puntos de agosto a septiembre. Este es un trabajo sostenido en el tiempo, que forma parte de la habitual consulta de los factores de poder, los sectores de influencia en la sociedad y en el poder económico. No es una encuesta telefónica que le hacen a mil vecinos. Es una encuesta que el poder toma como insumo. Dice, apa, si el índice de confianza de la Torcuato y Tela da de tal manera, indica algo. Esto no ahora con Milley, siempre con cada gobierno. Sí, 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 claro. Incluso que sea una serie tan larga, permite, tiene como ya una tabla, porque está comparado con las elecciones, si tenés más de tanto, ya ganás la elección, si tenés menos de tanto, para la perder, digamos, tiene como una tabla. Esto va de la mano con lo que contábamos ayer, es que hay una caída generalizada de Milley en todas las encuestas. Cinco encuestas recientes, de diferente perfil y trayectoria, publica hoy Clarín, muestran caídas en la imagen del presidente, en la aprobación de la gestión, en las expectativas económicas y en la mirada sobre el rumbo del país. Ahora, ¿qué indica esto? Veremos. En principio, parece haber un cambio de tendencia y de agotamiento en la paciencia social del ajuste, muy marcado en el quiebre de agosto a septiembre. Se rompió ahí una tendencia. Mucho, claro. ¿Puede revertirlo Milley? Sí, por supuesto. Y para las elecciones falta una eternidad. Yo no me quedaría con esta foto, pero sí es un indicador de que algo pasó en el medio. Algo sucedió al octavo o noveno mes de la gestión de Milley y hubo un montón de gente que de repente dijo, che, no, yo para esta no estoy. Incluso mostrábamos cómo hay encuestas de los propios votantes de Milley diciendo, bueno, no. Y con una fuerte caída. El 84% de los que votaron a Milley en las generales de octubre, en agosto, bancaban. En septiembre, ese número cae el 64%. Claro, es un montón. 20 puntos de caída, es un número importante. Sí, el tema es ver qué hace el gobierno con esto. ¿Cuál es la reacción? Uno tiende a pensar que no le importan estas cosas, por lo que viene demostrando hasta ahora. Habrá que ver si tienen cintura política como para poder torcer esto que evidentemente está pasando y que es muy fuerte de un mes a otro. En principio creo que ir por la privatización de Aerolíneas es una respuesta. Sí, claro. Es como tratar de retomar la agenda, salir de la historia de la justa de los jubilados y el asado en olivo para festejarlo y ir en contra de los malignos de Aerolíneas Argentina. Sí, algo que parece más lejano, gente que viaja en avión, digamos que es menos universal. Ahora, el propio gobierno y sus voceros reconocen que esto está pasando, que está cayendo la imagen de Milley. Por ahora lo que dicen es que no hay que dramatizar. O como expert, mostrábamos ayer, pasa que son medios negros y todavía no entienden. Claro. Que vamos, bárbaros. Mientras tanto, Milley viaja por el mundo explicando lo extraordinario que es su gobierno y su plan económico, bueno, con el Jabo y Toto, ahí Masterclass, el mejor ministro de Economía de la Historia, pero acá en la Argentina se multiplican, atención con esto, las encuestas y las señales que muestran una caída en la valoración de la figura del presidente y del experimento libertario en el poder. Bien, amigos, estamos para cerrar lo que ha sucedido en las últimas horas en la Argentina, algunas cosas que nos van a quedar afuera, así que ya directamente pasamos a las novedades en el mundo. Francés, Arian Fleischer, ¿qué hay? Hoy mismo en Nueva York comienza el baile de los jefes de Estado y de Gobierno ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Van a bailar, literalmente? Bailan, de alguna manera. Algunos están ahí nomás, te digo, de estar bailando. Bueno, suele ser como el capítulo más taquillero de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con Lula como primer orador, como dicta la tradición y donde efectivamente, ya lo has dicho, pero hará su debut, Javier Milley, quien tiene además en su agenda de la jornada de hoy una cita bilateral con el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, y también con la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen. Mientras tanto, mientras está reunida en Nueva York la comunidad internacional, en el Líbano, cientos de familias se vieron obligadas a huir de su hogar para escapar de los bombardeos israelíes. Nuevamente, las imágenes de caravanas de vehículos en las rutas del Líbano. Solo este lunes, la ofensiva israelí causó al menos 492 muertos en distintos puntos del país. Casi 500 personas fallecidas como resultado de esa ofensiva, incluyendo al menos 35 niños, 58 mujeres y dos trabajadores sanitarios, además de 1.600 heridos. Benjamín Netanyahu lanzó un mensaje, supuestamente, a la gente del Líbano. Dije, supuestamente, porque cuando habla en inglés, como lo decíamos ayer, suele ser un mensaje más bien dirigido a otros dirigentes políticos para que se sepa cuál es el objetivo de la ofensiva israelí. En este caso, dice Netanyahu, la guerra no es contra ustedes. No sé, habría que hablar con la familia de esos 35 niños. No, la guerra no es contra ustedes, es contra Hezbollah. Durante demasiado tiempo, Hezbollah los ha estado utilizando como escudos humanos, colocó cohetes en sus casas y misiles en sus garages. Así que ahora tenemos que intervenir para sacar esas armas. Para defender a nuestro pueblo contra los ataques de Hezbollah, debemos retirar esas armas. Netanyahu reiteró un pedido del que también hemos hablado ayer, que han hecho otros funcionarios del gobierno, reiteró el pedido a los civiles, que residen junto a posiciones de la milicia, que abandonen sus hogares de inmediato. Y lo que advirtió el primer ministro es que se vienen, se avecinan días complejos. Simplemente para terminar, decir que esto es un modus operandi que ya viene utilizando en la Franja de Gaza desde hace casi un año, desde el pasado 7 de octubre o 8 de octubre, y que ahora está imponiendo a la población libanesa. Que incluye ese modus operandi, bueno, el desplazamiento forzoso de miles de personas, que es algo prohibido por el derecho internacional, o sea, que viola las reglas de la guerra, pero eso ya sabemos que al gobierno de Benjamín Netanyahu mucho no le importa. Y también incluye ataques indiscriminados que alcanzan tanto milicianos como civiles, con el supuesto objetivo de neutralizar EFBOLA. Bien, amigos, amigas, hasta ahí el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita Suerte, una mirada absurda de una realidad...